Hola, les habla el Dr. William Gallego. Existen personas mágicas. Las personas mágicas sí existen, aparecen de la nada. Son aquellas que saben ganarte tu confianza rápido y de forma inesperada. De pronto un día llegan a tu vida, empiezan a hablar de todo, de alegrías, daños, experiencias, penas y heridas. Cuando te das cuenta ya están contándoles hasta de tu gato, de tu lugar favorito y es bonito. Así son las personas mágicas. Ellas en cuestión de segundos se meten en tu mundo, hacen lo que otros no han logrado en años. Entran a tu universo y están ahí. Llegan para acompañarte, para regalarte un poco de magia. Llegan para cuidarte. Para darte un aire más liviano. Llegan para brindarte su amistad, su mano. Llegan para abrazarte. Llegan para quedarse. Bendiciones.